Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers Que ya no Pues hoy quería hablaros de posiblemente la mejor película española de este año de lejos Y me estoy refiriendo a My Sabel Y este año hay películas que han sido interesantes como El Buen Patrón o Mediterráneo Pero creo que esta está un poco por encima de todas ellas Y es que habla de un tema muy importante Quizás ahora no tan actual pero que no deberíamos de olvidar jamás Y además os quería contar una pequeña anécdota personal En relación a la temática de la que habla la película Pero os lo cuento bien Así que comenzamos Vale, pues lo primero que quería deciros de My Sabel Es que se trata de una película dirigida por Iziar Boyain Y que está protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar Y lo de interpretada se queda corto Está magistralmente interpretada por esos dos actores Que se comen la pantalla Que rebosan naturalidad Y realismo es todo muy auténtico Y realmente la película nos está hablando de una historia muy compleja Y es que Blanca Portillo interpreta a My Sabel Cuyo en Madrid o Jauregui fue asesinado por ETA Y años después A través de una iniciativa Se hicieron una serie de contactos y de reuniones Entre los victimarios y las víctimas Victimarios es un enfermismo Para no utilizar la palabra asesino Y que se sintiesen un poco más cómodos Pero realmente es así Es el que ha creado una víctima Con sus acciones Se reúne con familiares de la víctima Para hablar Simplemente para entablar una comunicación Para preguntar cosas Para resolver dudas Y para así poder aliviar un poco La carga que estos tienen dentro Porque es algo bastante complejo Y lo que me parece que es más maravilloso De esta película Es que consigue captar una época De la historia de España Que si dentro de 50 años Alguien quiere saber Cómo se vivía en España En esa época Podrá ver esta película Porque Iziar ha capturado Esos momentos de una manera brillantísima Con una puesta en escena Sobria Con una cámara Que apenas se mueve Todo está perfectamente Ubicado en su sitio Sin estridencias Porque está tratando un tema Que es muy complejo Es muy complicado Pero sale airosa En todo momento Y me está recordando un poco A un documental De hace unos cuantos años De Medem Que era La pelota vasca La piel contra la piedra Y era un documental Que la gente Tachó de proetarra Y es simplemente Porque Medem Dejaba hablar A todas las partes Entonces Que tú dejes hablar A las víctimas Que dejes hablar A los etarras No quiere decir Que te estés posicionando Ni de un lado Ni de otro Y en esta película Ocurre lo mismo Deja hablar A ambas partes Y puedes llegar A comprender ciertas cosas Como al final Cuando tú eres un cachorro De ETA Te están lavando el cerebro Tienes unos ideales Piensas de una manera Tienes 17, 18 años Y luego Cuando cumples 40 Y te has chupado 20 en la cárcel Por unos ideales Que no son los tuyos Mientras otros En la cúpula Se están enriqueciendo Porque esto al final Es una cuestión de dinero Tú en la vida Tiras del hilo De todo lo que ocurre Y siempre al final del todo Hay pasta Hay dinero Es así Y este caso No iba a ser distinto Entonces está muy bien jugar Con los ideales de alguien Venderle Unos sueños de grandeza Y luego en realidad Pues lo que estás buscando Es un impuesto revolucionario Financiarte Y ganar dinero con ello Entonces es una época En España Bastante aciaga Vivir en el País Vasco En esa época Era terrorífico A mí No me tocó eso personalmente Porque yo soy De un poco más al sur De La Rioja Pero estamos pegados Y además Este tipo de actos criminales No entienden de barreras Podía sufrirlo En cualquier parte de España Pero Os voy a contar La anécdota personal Y es que un día Estaba llegando yo A mi casa En Logroño Y estaba acordonada Vi a mucha policía Y dije Uy Aquí está pasando algo Entonces me acerco A uno de los agentes Y le digo Disculpe es que vivo ahí Y dice De acuerdo Hay un coche bomba En ese aparcamiento Que está a 100 metros Estamos intentando Desactivarlo Pero hay que desalojar Pero hay que desalojar Toda la calle Entonces usted vive aquí Métase en su casa Cierre las ventanas Baje las persianas Y a ver que pasa Y en esa situación Que hay que vivirla Para saber lo que se siente Te metes en tu casa Obedeces Baja las persianas Cierras la ventana Y te colocas en el extremo Más alejado Al aparcamiento Porque sabes Que hay un artefacto Que puede explotar En cualquier momento A 100 metros de tu casa Y en ese momento Estás en una situación En la que no sabes Si han pasado 5 minutos O 5 horas Al final La bomba no estalló Afortunadamente Pudieron desactivarla Y la cosa no ha pasado mayores Pero realmente Es una cosa que dices Te hace plantearte Todas las cosas De una manera diferente Ya que crees Que estas cosas Nunca te pueden pasar a ti Y cuando te ocurren Dices Uy Esto es mucho más real De lo que parece Y es que al final ETA A lo largo de su historia Hizo 3000 atentados Con 864 muertos Y 7000 víctimas Más todos los familiares Y de eso es de lo que Estaba tratando esta historia De todo lo que queda Cuando se va el ser querido Y de todo ese dolor Y al final Yo creo que lo que más duele En esta vida Son las cosas Que no tienen sentido Porque tú intentas Buscarle una explicación Y no la encuentras Y eso hace que te vuelvas loco Entonces El poder contactar Con esas personas Que han hecho algo Tan terrible A una persona Que tú amabas Y poder Preguntar ciertas cosas Y que te den Algunas respuestas Alivia A algunas víctimas Eso les alivia Y por eso creo que Es una película Vital Tiene 14 nominaciones Salgo ya Me parece que va a arrasar Y a mí me ha emocionado Ha habido momentos Muy intensos Que te tocan Porque ves ciertas reflexiones De un lado y del otro Que quizás tú no te lo planteas Hasta que vives una situación así Y que realmente Al final La gente Es muy de grises Somos todos grises Hasta en las peores personas Puedes encontrar cosas buenas Y en las mejores personas Cosas malas Eso es un poco Lo que representa El yin y el yang Tienes mitad de la parte blanca Mitad negro Pero dentro de lo negro Hay un puntito blanco Y dentro de lo blanco Hay un puntito negro Y eso representa Lo malo que hay En el exceso de bondad Y lo bueno que hay En la maldad Así que me ha parecido Una película realmente Apabullante Muy dura Muy seca Muy concisa Muy al grano Muy a lo que tiene que ir Toca las teclas adecuadas Y no se le escapa En ningún momento Porque podía haber pecado De exceso de melodrama O de posicionarse claramente Hacia una postura O hacia otra Pero no Realmente se posiciona Hacia el diálogo Y eso me parece Que es bastante importante Yo siempre he creído Que una persona Aunque piense distinto de ti Tiene todo el derecho A expresarse Y que sus ideas No coincidan nada Con las tuyas Eso es la tolerancia La tolerancia No es respetar A los que hablan Y piensan como tú Eso lo puede hacer cualquiera Eso se llama Tener acólitos Sin embargo Cuando hay gente Que critica algo Que tú estás haciendo Tus ideas O tu forma de pensar Siempre es de la palabra Podrás estar de acuerdo O no Pero tienes que aceptarlo Yo por eso No borro ningún comentario De ninguno de los vídeos Y hay veces Que la gente No está de acuerdo Con mi ideología O cosas que he comentado De alguna película Que tiene una temática Un poco más peculiar O polémica Pero yo no borro Ningún comentario Yo creo que todo el mundo Debe expresarse Y además Quiero que lo haga Y si no piensan como yo Pues mejor todavía Porque eso me enriquecerá a mí Así que os recomiendo Encarecidamente Esta película Es bastante dura Quizás los que no seáis de España No consigáis Empatizar tanto con ella Ni conectar ciertas cosas Porque Es algo muy 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 particular De la historia De España Víctimas hay en todas partes Y eso sí que podemos saber Lo que es Identificarnos con los personajes Así que hasta aquí Mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos ¡Gracias! ¡Gracias!